Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Las 9 y 10 minutos, con nosotros está el ingeniero Tonti Rutinel Domínguez El ingeniero Tonti Rutinel Domínguez Se había mantenido Al margen o en bajo perfil Después del proceso electoral Y recientemente anunció su apoyo institucional Al ingeniero Miguel Vargas Maldonado Que quisiéramos que usted nos explicara Ingeniero Tonti Rutinel Si de lo que se trata es de un respaldo al presidente del partido revolucionario dominicano O si usted asume plenamente al presidente del PRD Incluyendo sus aspiraciones De ser el candidato presidencial Del PRD Gracias por permitirme estar aquí Julio José La Luz Siempre te escucho Eres un hombre muy inteligente A Merton Que es mi hermano Gracias, gracias Mira yo no me he ido de este programa Y a María Elena Yo no me he ido de este programa Porque yo estoy Anonadado Con María Elena Núñez Está sumamente bella María Elena Núñez Está sumamente bella Esa ha sido Pero mira Por ella no me he ido del programa Ella no se acuerda de mí Pero yo sí me acuerdo de ella Pero y como yo no me voy a recordar Imagínense Yo conozco a sus hijos La conozco perfectamente Pero está tan bella Que me ha sorprendido Profundamente Y me ha encantado Y me ha agarrado aquí Pero mira Yo me he quedado callada Porque uno cuando escucha palabras así Uno Usted sabe Uno como periodista Dice Quiere leer entre líneas Y digo ¿Qué hay detrás de esto? Pero bueno Gracias Mira Los que me invitaron La semana pasada Yo caí en el gancho Yo no había He rechazado Ir al programa de radio y televisión Primero esto es muy difícil Y yo no lo manejo Ni la radio Ni la televisión Usted es un gran comunicador Y entonces Para mí es muy difícil Mira Muy buena pregunta Este Yo nunca había apoyado A Miguel Vargas Yo quiero dar un dato Que para mí es fundamental Que no lo dije En la rueda de prensa Sí Ni lo dije en la carta Yo nunca había apoyado A Miguel Vargas Ni siquiera Cuando él tenía Supuestamente El 97% Y fue candidato Presidencial Le dije Tú no vas a ser presidente Y no lo apoyé Inclusive Uno de De los colegas De nosotros Que está aquí Que ahora no está Que es Víctor Gómez Casanova Sí Cuando se hizo la convención En el centro allá Me dijo Tú viniste a apoyar A Miguel Porque lo estaba transmitiendo A través de la Yo le dije No, no Yo vine Institucionalmente Como Vicepresidente que soy Y miembro de la comisión política En este proceso pasado Hubo dos grandes ganadores Porque los políticos No somos críticos Ni autocríticos La política Se ha Se ha degradado Tanto Que la gente Habla tantas mentiras Que la gente Ya no cree En los políticos Danilo Medina Y Miguel Vargas Maldonado A mí me vencieron Yo estaba con Hipólito Mejía Yo fui vencido Yo tengo que decir Mi verdad Lo que yo estoy diciendo Es la verdad De Tonti Rutinel Domínguez Yo no estoy hablando En nombre de nadie Yo no puedo hablar En nombre Ni de Miguel Ni de nadie Yo estoy hablando En nombre de Tonti Rutinel Domínguez Cuando pasó Ese proceso Bueno Lo de Danilo Yo lo entiendo Que es el gran ganador Del proceso Lo que no entiendo Es como Miguel Vargas Maldonado Fue ganador Del proceso Si no lo entiendes Lo vas a entender Ahora O la historia La historia Te lo hará entender Si adelante No 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 Tonti el maestro Déjame explicarte algo No fue Danilo Que ganó Fue Hipólito Que perdió Y como se explica eso Así es Pero como se explica Y déjame decirte algo Estos son momentos Muy difíciles Que hay cosas Que yo no quisiera tratar Porque mi función Como ente político Como yo digo En la carta Como pensante No es Echar fuego Ni venir a dividir Si todo lo contrario Unificar Estos son momentos Muy difíciles Como digo ahí Momentos muy difíciles Que cometimos Grandes errores Todos ¿Me entiendes? Y que Lo hemos pagado todo Y lo ha pagado La sociedad dominicana Entonces Yo le dije A los compañeros Con los que yo Trabajaba Primero En el proceso Interno De las elecciones Que era fundamental Integrar al compañero Miguel Vargas Maldonado Y a su equipo Que aunque nosotros Habíamos ganado La convención Los mejores Activistas Y los mejores Dirigentes Estaban del lado De Miguel ¿Quién te habla? Excúseme la inmodestia Yo creo que soy La persona Excúseme la inmodestia Que más conoce El PRD Porque tú Estás fuera Del PRD Yo soy miembro De la comisión Política El más joven Del 1976 Yo quiero recordar Esto Miembro De la comisión Política Del 76 Cuando éramos 7 Miembro Del comité Ejecutivo Cuando éramos 36 Mi voto Legalizó El PRD En el 90 Fue mi voto Que legalizó El PRD Esa es la más Grande contribución Mía No fue lanzar La fórmula La modificación Estatutaria Democrática Del 79 Fui el vicepresidente Más joven De toda la historia Del PRD Fui el secretario De organización Más joven De toda la historia Del PRD Y he sido jefe De campaña En todos los lugares Fui jefe de campaña En el 82 87 Del Cibao Central De las 14 provincias Fui jefe de campaña Del 86 Del sur entero Fui jefe de campaña Del este Del 77 79 Y 80 Y fui candidato Ganador Del distrito nacional Y después fui senador De la provincia Y dos veces diputado Y jefe de campaña Dos veces En el distrito nacional Es decir Que quien te habla Conoce el PRD Entonces yo le dije Que había que integrarlo Hubo un descuido O hubo Un interés De no integrar Al compañero Miguel ¿Qué pasó? Hubo un intento También De atraer A un compañero Fuera A Tuey Para Que fuera El presidente Del partido Que yo no me opongo A nada Pero yo no me opongo A nada Yo estoy diciendo Lo que yo Lo que yo sé Te voy a decir Las pocas Cositas Porque el objetivo No es Y tercero Se le dio La candidatura Vicepresidencial A un compañero Que en el futuro Iba a ser entonces El sustituto Presidente Hipólito Sustituto De él Entonces Oye Se pegó Sobre la pared Al compañero Miguel Vargas Maldonado Digo Esa es la realidad Y yo participé En eso Si participé Yo soy responsable De eso también Yo no me estoy Aquí Yo estoy diciendo Los errores Como fueron Tú me entiendes Ante eso Pasó lo que pasó Y yo le había dicho Y está testigo El compañero Feio Zuberbis Porque yo era miembro Del equipo de dirección De los siete Que dirigíamos Que no íbamos A ganar las elecciones Que yo me dije Mira Pero eso es que tú No vas a ser Secretario de Estado Le dije Pero ni tú tampoco Porque este no va a ser Presidente Es decir Todos los anhelos Las esperanzas Mis conceptos Que yo quería Expresar a través De mi última oportunidad En el gobierno Del PRD Con Hipólito Mejía Y las frustraciones Del pueblo Se vieron fracasadas Ante eso Ese grupo de compañeros En el que yo Militaba Y participaba Decidieron hacer Una comisión política Y cuando me plantearon Los temas Que iban A ejecutarse Esa comisión política Yo le dije Esto es un error Esto no se puede No se puede Expulsar a Miguel Como tampoco estoy De acuerdo Con que expulsaran A Hipólito Ni a nadie Oye Yo he sido Yo fui dos veces Expulsado Del PRD Injustamente Yo no estoy A favor De ninguna expulsión Del PRD Hipólito una vez Se combinó Con Ramón Alurqueque Y me expulsó Y después otra vez Se combinó Peña Gómez Con un grupo Y me expulsó Sin necesidad Después tuvieron Que reintegrarme Entonces yo no estoy De acuerdo Con eso Pero bien Se convocó Una comisión Política Y que pasó En esa comisión Política En vez de esa Comisión Política Como le dije Reunir Y convocar El comité Ejecutivo Como lo demandaban Los estatutos Si lo hubiese Muestro así Convocamos La comisión Política Que teníamos Mayoría En ese momento Convocamos El comité Ejecutivo Y el comité Ejecutivo Fija La fecha De la convención Nombra La comisión Organizadora Y Miguel Se hubiese Quedado Sin funciones No hubiese Necesidad De haber Expulsado A Miguel Se hubiese Expulsado En la misma Convención Porque es Innegable Que en ese Momento Y creo Que hasta ahora A nivel De pueblo Ellos tienen Mayoría Digo Ese es Mi criterio Aunque Yo creo Que el Polito Todavía tiene Una popularidad Por encima De nosotros Pero Al fracasar Ese intento Porque hubo Una mala estrategia Le dieron A Miguel La oportunidad De oro Y el hombre Inteligentemente Actuó Aún después Del asalto Al partido Pero cuál Era la La oportunidad De oro La oportunidad De oro Y después Vamos a lo Del asalto Al partido La oportunidad De oro Convocar De la comisión De la comisión Política El comité Ejecutivo En esa oportunidad Convocar Lo que procede No, no Pero dice Que le dieron A Miguel La oportunidad De oro Y él La oportunidad De oro De expulsarlo Entonces Él actuó Como tal Como presidente Del partido Una ilegalidad Sobre otra Ilegalidad Decía Un pensador Inglés Que yo leí Que dos errores No dan Una razón De Oparín 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 Es el autor Del libro El origen De la vida Exactamente Dos Dos errores No dan Una razón Entonces Esa Ese error Dio como consecuencia Que Miguel Reagrupara Sus fuerzas Consiguiera Una serie De votos Que no tenía Hiciera Una instancia Legal Y ganó Y que pasó Que del otro Sector Donde yo estaba Comenzó La desintegración Por una razón Lógica Yo leí Hace mucho tiempo Un tipo Español Llamado Los intereses Creados De Jacinto Benavente Si El compañero Hipólito Mejía Perdió su oportunidad Al perder Su gran oportunidad Después de las elecciones Dijo que iba a ser El jefe De la oposición Y no siquiera Se convirtió En el jefe Del PRD No tiene futuro Y hacia donde va La gente O la gente Tiende a ir O donde Miguel O donde Luis En menor medida O donde El otro Joven Neney Cabrera Entonces Eso es la realidad Ahora Merton Lo que tú Preguntabas Yo decía Que tú dices Que Hipólito Aún tiene mayoría Aún después De ese Descarado Asalto Del partido Yo digo Que tiene Mayor simpatías Mayoría Dentro del PRD Ya no la tiene Y la ha ido perdiendo Ahora dentro De la población Dominicana Tiene una simpatía Por ejemplo Ellos me enseñaron A mí Ellos Para convencer Me enseñaron Una encuesta Y yo te digo Lo que yo creo Es posible Que yo esté equivocado No hola Que la población Le gusta esos incidentes De tiro limpio Rompederecillas Golpes Le gusta el pueblo No Lo que pasa Es Merton Que las simpatías Y las popularidades No se pierden así Es un proceso Pero es bochornoso Es bochornoso Pero es un proceso Por eso Por eso En el día de hoy En el día de hoy Yo te puedo asegurar A ti Tuve esa convocatoria De esos 90 miembros Yo estoy de acuerdo Pero ya no son 90 Porque yo he hablado Como con 7 Al día de hoy Que me dicen Oye Yo no firmé Yo no estoy de acuerdo Con eso Entonces Oye Oye Pero yo estoy de acuerdo Porque eso Eso es estatutario Miguel tiene que Miguel Vargas Maldonado Tiene que hacer O la comisión política O el comité ejecutivo Porque él no es rey De eso Y es verdad Miguel Vargas Maldonado Y lo tiene que hacer Y lo va a hacer Lo va a hacer Y oye lo que te voy a decir Ellos le están dando Una oportunidad de oro Al compañero Miguel Vargas Yo lo que creo es Que ahí están dirigiendo El resentimiento El compañero Hipólito Debe pensar bien las cosas Debe pensar bien las cosas Mira La unificación debe darse Pensar Sí, sí Debemos de juntarnos Los perredistas Tenemos que juntarnos Nosotros tenemos La obligación De juntarnos Julio Sí Tenemos la obligación De hacer un proceso Democrático El pueblo Nos lo está exigiendo ¿Cuándo debería hacerse La convención Tondi? Oye La convención Puede ser Pactada O no Pero hay que juntarse Mira Si no se juntan Cuando en Vietnam Estaban bombardeando Los americanos En Vietnam Estaba Kissinger Negociando en Francia Así que no me venga A mí nadie me puede decir Cuando Chanca y C Cuando Mao Estaba haciendo La alianza con Chanca y C Un general De Chanca y C Que estaba en contra De la alianza Estaba preso La mujer Y el hijo de Mao Lo fusilaron Ahí mismo Y un general Se le acercó A Mao Y le dijo General Usted está oyendo Esos tiros Sí Esa fue Acaban de fusilar A su mujer Y a su hijo Y él levantó la copia Y dijo A Chanca y C Brindemos por la unidad De China Para derrotar A los japoneses Para después Enfrentar Al doctor Sun Yansen Para después Enfrentar a Chanca y C Y lo mandó Para Formosa Sí Lo mandó Para Taiwán Lo que es Taiwán Hoy Que Formosa Que es Taiwán Hoy Entonces Que es lo que te quiero decir En el PRD Tenemos que sentarnos Y esa convocatoria Que está haciendo Es lo que Es lo que vuelvo a repetir Que quizá no me están entendiendo La misma oportunidad Que le di Que le dieron a Miguel Vargas Que dio como consecuencia De que él Siguiera siendo La institucionalidad Partidaria Y se convirtiera En mayoría Política En miembros De la comisión Política Y del comité ejecutivo Fueron los errores De aquellos Y ahora mismo Esta convocatoria Lo que le está dando La gran oportunidad Histórica A Miguel Porque de que Es lo que le acusan A Miguel De traidor Le han hecho Una campaña De traidor Y le han hecho Una campaña De que no quiere La convención Y de que Rehuye Los acuerdos Pero eso es mentira Yo he estado ahí Pero el objetivo No es venir aquí A decir las cosas Para herir A otra gente Lo que pasa Es que hay un grupo De gente ahí Que tiene una enemistad Que no es la que tiene Hipólito con Miguel Por eso yo estoy Haciéndole este llamado Hipólito Oye Hipólito llegó A acuerdo Con el compañero Miguel Pero eso No hay que discutirlo Ni lo voy a discutir Yo aquí Pero él dice que no Pero hombre Y con una gente Así como tú Hablas Pero Pero eso es bueno Lo que llegó Hipólito Es bueno Lo que pasa Es que hay muchas presiones Hay muchos grupos Ahí Mientras Miguel Tiene Un control Hegemónico Y tiene una fuerza Unificada Del otro lado Hay un sector Que tiene cinco Seis o siete fuerzas Y hay gente Que tiene En primera fase Su problema personal Ese es el problema Cuando tú pones En una conversación En una negociación Tu problema personal Delante Tú no puedes llegar A ningún acuerdo O cuando tú no tienes La fuerza necesaria Para imponer un criterio Entonces tú Comienzas a tener problemas Entonces Le han brindado La gran oportunidad Tú verás En los próximos días A Miguel Vargas Convocando La comisión política Y el comité ejecutivo ¿Y qué van a hacer Esos muchachos? ¿Qué van a hacer Hipólito Mejella Y Luis Abinader? Yo te pregunto Yo te pregunto ¿Qué van a hacer? Bueno Luis Abinader ¿Qué van a hacer? Ni a Nita 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 Pero legalmente No pueden participar Pero pueden ir No pueden ir Pero está bien Pero yo Oye lo que te estoy diciendo Vamos a suponer La matrícula Que yo la conozco Esos 90 Vamos a suponer Que sean verdad Que fueran Los 90 Que firmaron Eso no es quórum Cuando ellos me enseñaron La encuesta a mí Para convencerme Yo no había dado el paso ¿Qué dice la encuesta? Hace tres meses Hace tres meses Me enseñaron la encuesta Ese grupo de amigos Mandados por ellos Porque estaban muy Muy mortificados Suponiendo que yo Iba a apoyar a Miguel La encuesta decía En todos los sitios Que Miguel tenía Un 20 Un 21 Hipólito tenía Un 79 Un 80 Muy bien Cuando me preguntaron Mira la encuesta ¿Ya la viste? Digo sí Yo la vi ¿Y qué tú crees? Digo sí Yo creo que sí Oye Eso es así Pero eso demuestra dos cosas Esa encuesta habla Primero que si es verdad Que usted tiene un 79 Y tenemos dos años en esto Y ustedes no han podido Acabar con Miguel Es porque no No tienen forma de hacerlo Esa encuesta era de Ana María Sí Imagínate Pero déjame explicar Esa es la modista Pero oye Quien sea Oye Yo trabajo A mí Me tiene sin cuidado Cuando yo doy un paso Déjame decirte algo A mí me guían conceptos Me guían conceptos Yo sabía que Danilo iba a ganar Y yo no me fui con Danilo Yo iba a renunciar del PRD Porque yo estaba cansado A mí me guían conceptos Yo soy PRDista Y quiero morir en el PRD Como PRDista Y yo te digo a ti lo siguiente Yo te dije que yo nunca he apoyado a Miguel Mira, Miguel va a ganar la convención del PRD La convención No, 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 no Sea por convención Sea por delegado Sea por La va a ganar Y es el candidato Más acabado que tiene el PRD Yo no estoy diciendo que Luis es malo Yo no estoy diciendo que Luis es malo No estoy diciendo que Hipólito Yo hasta permito que Hipólito participe Y a Luis no pueden llevar Luis Ustedes mejor Sí Y que Luis participe Y que el otro participe Y son grandes compañeros Yo no estoy diciendo que no sea capaz Yo no estoy diciendo Yo lo que te estoy diciendo es Y estoy arriesgando Todo lo que he dicho En los últimos 30 años Que ha salido Le dije a Peña Gómez Le dije A Salvador en el 77 Que fui miembro de su equipo de dirección Que no íbamos a ganar Que iba a ganar Antonio Guzmán Le dije en el 79 Cuando lanzamos la fórmula Antonio Guzmán y a Magluta Que no había forma De que Salvador perdiera Y ganamos Le dije A Magluta Que si no Tranzaba Como se lo dije Hipólito Un puente con Peña Gómez Y dejaba ese enfrentamiento Con Salvador y Atuey No iba a ganar las elecciones Fui a apoyar a Peña Gómez En el 90 Y le dije a Magluta A Winton Arnó Que fallecido A José Ovalle A Tomás Hernández Alberto A todo Que el PRD Era de Peña Gómez Y de Atuey Y le dije a Peña Gómez En el 94 Tú no vas a ser presidente Siendo yo miembro Vicepresidente Escúchame Tengo aquí A Roosevelt Dominguez El director De PRD Digital Adelante Roosevelt Buenos días A todos Al compañero Que está también Tomando la palabra Yo quiero decirle a él Que hoy Él se Expresó Con relación A la cantidad De miembros Que solicitaron La reunión De la comisión Política Él se equivocó En un sentido Sí Son mucho más De 90 Lo que pasa Que como los estatutos Exigen 90 Que es El 33% Se Mandó Esa cantidad Y es bueno Que él esté En el ruedo Ahora con Miguel Eso no tiene Nada que ver Lo único Que yo quisiera Que él Como él es muy Enérgico Le pida a Miguel Que si Dije la fecha De la convención Ya que él dice Que él la va a ganar Es tan simple Como eso Julio Miguel puso Una carta Donde escribió Más De 3.000 carácter En esos 3.000 y pico De carácter En la palabra Convención Lo que se menciona Pues gracias Rubel Gracias Gracias Déjame Déjame contestarle A ese compañero Yo estoy de acuerdo Con él Con Rubel Rubel ¿Qué se llama? Rubel Yo estoy de acuerdo Contigo Oye Ruper No ahora No Que ahora El sector Donde yo estaba Está mucho más Dividido Cuando estábamos Unificados Cuando salimos De las elecciones Cuando Hipólito Tenía la mayor Fuerza increíble En la población Y en el PRD Cuando Luis No tenía la fuerza Que tiene ahora Ni Neney Cabrera Ni si habían ido Otros miembros De la comisión Política Y otros que se van A ir Que yo no voy a mencionar Porque el objetivo No es crear división Porque tú tienes que saber Que yo No soy ningún estúpido Que yo estoy aquí Que no soy ningún estúpido Y yo te puedo mencionar Por su nombre Siete personas Con las que yo he hablado Pero yo El objetivo mío No es decir Que ustedes tienen minoría Ni que no tienen 90 Ojalá yo que tengan 200 300 Ahora yo te pregunto Si cuando en el momento Preciso No pudimos Hacer esa Comisión Esa comisión Política En junio del año pasado Tú me estás diciendo Ahora Que tienen más miembros Oye pero ven acá Yo no soy muchacho Yo te estoy diciendo Que yo le estoy pidiendo A Miguel Vargas Esa es mi carta Que reúna la comisión Política Y el comité ejecutivo Claro que sí Y se va a reunir La comisión política Y el comité ejecutivo Y tú te vas a dar cuenta A Rubén Que no tienen esa gente Tú verás que muchos Muchos se van a ir Muchos se van a ir a Nueva York Muchos se van a ir a España Muchos están huyendo Yo he consultado Con muchísimos Y yo no me voy a meter En ese pleito Porque el problema De nosotros No debe ser Ni Miguel Ni Hipólito Rubén Ni expulsar a Miguel Ni expulsar a Hipólito Nuestro objetivo Es crear Una unificación interna Y sentar la base Yo estoy de acuerdo Pero ¿Por qué Lo que yo le estoy diciendo A Miguel? Porque yo apoyé a Miguel aquí Digo convención democrática Yo te voy a leer Este párrafo Reconstituir Nuestro partido Modernizarlo Adecuarlo a la realidad Practicar la democracia Todo lo cual impone Implica la disciplina Y promover La funcionalidad De los organismos Realizar las convenciones La ordinaria Y la extraordinaria Que devuelva La confianza A nuestra militancia Y al pueblo en general Eligiendo los mejores dirigentes Los mejores dirigentes Y escogiendo El candidato presidencial Con mejores condiciones Y perspectiva Que nos lleven A competir Y ganar las elecciones De mayo del 2016 Esa debe ser La tarea de todos Ahora yo te digo A ti Tontis Rutinel Domínguez Que el candidato Del PRD Del año 16 Quiéralo tú O no lo quieras tú Quiéralo yo O no lo quiera yo Va a ser el compañero Miguel Vargas Maldonado Miguel va a ganar La convención Juntos o separados A los que se presenten Por negociación Por delegación O por participación Cada día más Mira yo estoy sorprendido Porque Quien te está hablando Pensó Y pensé Cuando me enseñaron La encuesta Que era verdad Que era verdad ¿Por qué? Porque Por ejemplo Mi misma secretaria Que está ahí Me dijo a mí Hace seis meses Que no votaba por Miguel El que El compañero Que está conmigo El dirigente Más importante Me dijo a mí Que tampoco votaba Por Miguel En diciembre Cuando comenzamos A hacer los contactos Cuando yo comencé A hacer los contactos Y a ver la realidad Y a discutir Con la gente ¿Tú sabes cuál es la realidad Ahora Julio? Que eso ha cambiado Totalmente Esa campaña De traición Que le hicieron a Miguel Señores Que le hicimos a Miguel Porque no me voy a excluir Que le hicimos a Miguel Esa campaña De pegarlo a la pared Que le hicimos a Miguel Esto es grande ¿Tú me entiendes? Esa campaña De descrédito Esto es histórico Que le hicimos a Miguel ¿Tú me entiendes? Yo recuerdo Se ha caído Porque la realidad Es más grande Que todo Y yo estoy Autocriticando Tú estás haciendo Una especie de confesión De la culpa Y yo estoy diciendo Ni siquiera La cuarta parte No estoy diciendo Ni siquiera La cuarta parte De lo que yo sé Porque yo quiero Que ustedes sepan Que de los siete Que dirigía la campaña De Hipólito Mejía Ahí estaba Tonto Ahí estaba Tonto Son las 9.38 minutos Te voy a pedir Un permiso breve Para que ya concluyamos La entrevista Pero tenemos que hacer Una pausa Hay algunos Perreditas Ahí con Con inquietudes Son las 9.39 minutos Cambio y fuera Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol La más interactiva